La verdad es que fue un partido en donde nosotros estábamos bien, creo que nos entendimos de la mejor manera y los resultados vinieron por sí solos. Creo que este resultado nos va a ayudar para que agarremos más confianza para los otros partidos que se vienen y la verdad es que todas estamos muy contentas de que cada una anotó un gol, esperamos hacer más goles en el otro partido que se viene y nada, muy feliz, gracias a Dios me recibieron de la mejor manera y me acoplé súper rápido al grupo. Sí, como decís, Curacao va a ser un equipo que nos va a proponer más y nada, tenemos que estar con la misma mentalidad de querer ganar e ir para adelante siempre y creo que tenemos un buen grupo para poder salir adelante y poder llegar a un mundial. Pues que estamos muy unidas y eso es muy bueno, creo que el grupo se anima y lo reflejamos hoy en la cancha, nos gozamos este partido y la verdad que muy feliz porque cuando vine conocí a Leslie y la verdad es que también estoy muy feliz de que haya anotado dos goles y nada, toca seguir trabajando para los otros partidos que se vienen porque creo que van a ser más fuertes. ¡Gracias!